El hombre siempre ha mirado a las estrellas buscando respuestas sobre el origen del universo. Ha estudiado el cosmos, se ha orientado gracias a las estrellas, ha temido, ha esperado, ha deseado y se ha lanzado a la gran ventura de la exploración espacial. Y es que desde los primeros astrónomos que hace miles de años empezaron a estudiar tímidamente el universo, el hombre sigue buscando horizontes más allá del planeta, más allá también de las estrellas e incluso más allá de las galaxias. ¿Estaremos solos en el universo o compartiremos esta galaxia con cientos, miles o quizá millones de civilizaciones diferentes a la nuestra? Bueno, pues es la pregunta del millón de dólares, una pregunta que ha sido respondida por la ciencia ficción de muy distintas maneras, casi siempre de una forma bastante extravagante, más o menos acertada. Pero nos seguimos preguntando si hay un modo científico de darle una respuesta a esta pregunta. Bueno, pues el astrónomo norteamericano Frank Drake es uno de los más originales exploradores y científicos del siglo XX y suponemos por lo menos lo que llevamos de siglo XXI también. Durante 50 años se ha dedicado con rigor científico a la búsqueda de inteligencia extraterrestre, ya sea por medio del análisis de señales electromagnéticas capturadas en distintos radiotelescopios o bien enviando mensajes de distinta naturaleza al espacio con la esperanza de que alguno de ellos sea contestado alguna vez. Es el proyecto científico conocido como SETI. En 1974, Frank Drake transmitió el primer mensaje interestelar de nuestra especie, por lo menos un mensaje codificado hacia el espacio profundo que era como una especie de tarjeta de visita humana en ondas electromagnéticas. Este mensaje todavía no ha tenido respuesta, entre otras cosas, porque va a tardar 25.000 años en llegar a la constelación de Hércules donde bastantes científicos aseguran que hay muchas posibilidades de que haya vida inteligente. Pero a Frank Drake se le conoce además por haber creado una ecuación, el código Drake, la ecuación Drake, que cuantifica lo no cuantificable, es decir, el número potencial de civilizaciones extraterrestres en nuestra galaxia. Gracias a esta fórmula, que es muy utilizada, hoy sabemos que el número de posibles planetas habitables en un sistema es mayor, mucho mayor, de lo que se pensaba hace medio siglo. La Sociedad Geográfica Española concede el Premio Internacional 2010 a Frank Drake por su espíritu de exploración y un tesón en la búsqueda que le hace heredero directo de los grandes exploradores que en otros tiempos buscaron lugares que también para su época resultaban improbables y difíciles de encontrar.